Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a todos. Gracias a Dios. Muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien. Con algo de calor, ¿viste? Pero bien, contentos, porque vamos a charlar con vos. Y es lindo conocer sobre las diferentes profesiones que van eligiendo. Una dama, técnico, auxiliar, mecánico. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo suena, ¿verdad? La verdad que sí. La verdad que sí. Es cuestión de animarse, nomás. Exactamente. ¿Cuántos años tenés, Carla? Tengo 24 años. Súper joven. ¿Cuándo decidiste formar parte de esta profesión, ser auxiliar mecánico? Yo empecé a estudiar la tecnicatura, que en realidad no es una tecnicatura, es un curso. Salimos como técnicos, pero es un curso. En el 2017, cuando me di cuenta que la carrera que estaba estudiando era pesadísima y súper teórica. Necesitaba un cable a tierra y, bueno, me volqué directamente por la mecánica. Y contanos, ¿qué carrera habías elegido anteriormente? Que aún la elijo. Todavía estoy en este momento terminando. Me falta el TIS y me recibo. Estudié licenciatura en psicología. Mirá vos. ¿Y seguís? Sí, sigo, sigo. Firme ahí. Solamente me falta el TIS y ya recibo matrícula y título, por supuesto. Mirá vos. Bien. Mirá qué cable a tierra que elegiste, la mecánica. Sí, totalmente. Ahora en este momento me encuentro trabajando como mecánica y no como psicóloga. Mirá vos. Increíble lo que nos estás contando. Real, pero muy lindo a la vez. Totalmente. Mirá vos, qué bien. ¿En dónde estás trabajando actualmente? Estoy trabajando en Benelis Las Caroli Bikes, como mecánica de motos. De motos. Elegiste la parte de mecánica de motos. ¿Por qué? No, no, no. Realmente fue... Me llamaron. Me llamaron de acá porque les interesó y, bueno, acá estoy con ellos. Formando parte de su día a día. De su día a día. ¿Hacés horario de comercio? Exactamente. En este momento me encuentro acá trabajando. ¿Cuándo te recibiste de este curso de técnico auxiliar mecánico? El 7 de diciembre del 2019, el año pasado. El 2019. Ese día fue el día que entregué la banda de primera escolta. De primera escolta. Le agregamos eso también a tu profesión o profesiones. Sí. Qué lindo. Realmente no soy la primera chica que ha hecho el curso, pero creo que sí soy la primera en tener un lugar en la bandera. Bien. Carla, contanos, ¿dónde estudiaste esta tecnicatura de auxiliar mecánico? Esto lo estudié en el CST 6039 Guillermo Catalanca. Ahora, antes estaba en la calle Alemania y ahora se encuentra en el preo de la escuela Pascual Giacarini. Exacto. Bien. Quería que corroboraras esa dirección que me parecía que era así precisamente. Qué lindo. ¿Cuántas chicas han elegido estudiar, realizar este curso que vos hoy ya tenés en tus manos? Mira, en el momento en que yo empecé a estudiar había una chica más, dos más habían. Bien. Y después entró otra chica más y ahora creo que son bastantes más. En ese momento, como no estoy ahí, no estoy yendo ni nada, me he perdido en la cuenta. Claro. Pero siempre una proporción entre hombres y mujeres es un 3%, un 3%. Claro, claro. Me estiraría decirte un 2%, pues somos muy pocas, éramos muy pocas. Ajá. Muy pocas que les gusta animarse a hacer el curso o prepararse intensamente como han elegido ustedes, ¿verdad, Carla? Pero hay muchas chicas que les gusta la mecánica. Yo en lo personal me tocó romper tabúes, me tocó romper mis propias estructuras para empezar a estudiar mecánica. Eso también es un poco el mensaje que le quiero dar a todas las chicas, que se salgan de esa estructura que por ahí nosotras mismas creamos, porque ya no es un lugar solamente de varones, sino que también ya podemos ocupar. Yo lo digo por experiencia que es muy cómodo trabajar en este ámbito también, siendo mujer. Es muy cómodo, eso lo recomendás. Sí, totalmente. Y si no por ahí a las chicas no les gusta, porque hay muchos varones, porque es muy masculino este ámbito, bueno, por lo menos que se animen a estudiar, más que nada para saber, porque el saber no ocupa lugar. Y aparte está bueno conocer de la mecánica, porque bueno, nunca estamos exentos si tenemos vehículos de quedarnos a pata en algún lado, o que nos vean la cara, como dicen por ahí, que nos metan la mano en el bolsillo. Por eso es tan importante estudiar esto. Mira vos, estoy sorprendida. Seguís estudiando una de las carreras que elegiste para tu vida, que es la licenciatura en psicología, me dijiste. Sí, sí. Bien. Y bueno, te has recibido de auxiliar mecánico. En el momento estás ejerciendo la profesión, pero con motos. Pero si te sale algo que tiene que ver con la mecánica de autos, también estás ahí. Y la mecánica es una. Hay diferentes, digamos, formas de trabajar y bueno, una de esas formas son las motos o los autos. Y yo realmente entré a trabajar con motos sabiendo ahí, porque yo realmente soy mecánica de autos, pero es más o menos lo mismo. Si uno sabe de autos, sabe de motos también. Claro, sí. Siempre hay que seguir indagando, nada más. Es más simple, tal cual. Es mucho más simple. Es más simple. No se me ha hecho tan difícil. Mirá qué bueno. Qué lindo, qué lindo escucharte decir eso para que se animen en el resto de las chicas que quieran, precisamente, y que no se animan aún. Esto es un empujoncito muy positivo para ellas. Totalmente. Espero que todo esto sirva para que se animen a estudiarla y que vean que también es muy lindo como cable a tierra, ¿no? Porque tienen sus cosas lindas, por ahí hay chicas que les gusta la pintura, por ahí hay chicas que no han descubierto que les gusta y quizás sea esto, como me pasó a mí. Realmente no me gustaba la pintura, no me gustaba, me gusta la música, sí, pero me gustaba más la mecánica y bueno, lo descubrí yendo a la escuela, justamente. Mirá. Porque entré medio con esa estructura, decí, no sé cómo me van a tratar, qué va a hacer de acá, y realmente me di cuenta que era una de las cosas que más me gustaba. Pero, ¿de dónde nace también? Porque te tiene que gustar mucho. ¿Viene de herencia? ¿Viene de que te nació a vos nada más? Sí, viene de herencia, viene de herencia. Bien. Porque mi papá se dedica a esto, mi papá es profesor de la escuela de energía, además, bueno, se dedica a hacer restauraciones de motos y autos y bicicletas. Autos no tanto, en realidad, más que nada motos y bicicletas. ¿Cómo es el nombre de tu papá, Carla? Alberto Fabián Alesio. Bien, perfecto. Qué lindo, estoy sorprendida, me encantó. Bueno, a mí me gustan los fierros, de hecho hago periodismo deportivo que tiene que ver con automovilismo y motociclismo, pero esto está bueno, es un lindo mensaje el que has dado, que se dé a conocer lo que has logrado, ¿verdad? Y bueno, la invitación está hecha para todos. ¿Cómo está conformada tu familia? ¿Cómo? Perdón, disculpame. Tu familia, ¿cómo está conformada? Contanos. ¿Estás casada? ¿Tenés hijos? Estoy de novia, pero hijos no tengo. Estoy de novia hace muchos años, hace ocho años que estoy de novia. Perfecto. Bien, vendrá primero el casorio, como dicen muchos, y después... Por supuesto, por supuesto que sí. Y después vendrán los hijos, ¿verdad? Tal cual, después vienen los hijos, primero me caso y después vendrán los hijos. Bien, perfecto. ¿Y qué te dice mamá, papá, tu novio, con esta elección que has hecho? Ellos, por suerte, ellos siempre me han acompañado, en absolutamente todo. El día que decidí entrar a la escuela, me dijeron, bueno, te acompañamos, tanto que mi papá entró a estudiar conmigo. ¡Qué lindo! ¡Guau! Por ende, compartimos hasta el espacio de la bandera, porque yo era primera escolta y él era segunda escolta. Ahí le gané, por un poquito le gané. ¡Ay, qué lindo! Mirá vos, qué linda, qué grato escuchar lo que nos estás contando. Qué linda experiencia vivida junto a tu papá. Es un orgullo eso para ambos. Totalmente, fue conocernos otra vez ahí, conocernos en otro ámbito, como compañeros. Mirá vos, mirá qué bueno. Fue muy divertido. Bien. Fue muy, muy divertido. Yo la verdad que recomiendo que las chicas se animen a entrar a esto. Genial, genial. Bueno, la otra cosa que tenemos que hablar, sinceramente, es que tiene salida laboral. Sí, rápida. Tiene mucha salida laboral y es rápida, porque yo me recibí el año pasado y ya estoy trabajando. Qué bueno, genial. ¿Cuánto llevas, me decías, en...? ¿En Bereni? Sí. Llevo dos semanas. Dos semanas. Llevo poquito, pero fue... me llamaron, me llamaron así, ¿no? Es que yo había tirado currículum. Por eso digo que es tan importante estudiarlo, porque tiene estas cosas, tiene estos regalitos por ahí. Claro, qué bueno. ¿Y cómo te sentís actualmente trabajando? Muy bien, la verdad que muy bien. Cómoda. La verdad que sí, muy, muy cómoda. Qué bueno. ¿Con los compañeros de laburo también? Sí, son buenísimos. La verdad que una paciencia también. ¿Te ayudan? ¿Por ahí consultás o no? Sí, por supuesto, sí. Qué bueno. Tengo abierto a todas las consultas, al igual que los gestos, son buenísimos. Qué bueno. Me alegro muchísimo por vos. Muchísimo, sinceramente. Bueno, Carla, ha sido un placer conocerte, charlar, que nos cuentes esta linda historia que te ha tocado vivir junto a un integrante de tu familia, como lo es el papá, que es tan importante para uno, ¿verdad? Y que puedan llevar adelante esta linda pasión los dos, es muy, pero muy grato. Así que te felicito, que sigas progresando y ha sido un gustazo, sinceramente, charlar contigo. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias por haberme brindado al espacio. Que tengas buenas tardes. Saludos a todos tus compañeros de trabajo. Gracias. Hasta luego. Carla Alessio, técnica auxiliar mecánico. Ustedes escucharon su historia. Licenciada en psicología es lo que está estudiando, le falta la tesis, necesitaba un cable a tierra, eligió hacer este curso de técnico auxiliar mecánico y hoy está trabajando en el rubro de motociclismo.